Hola a todos, muy buen día. Les saluda su amiga y servidora Andromeda Díaz. Hoy, después de visitar una de las muchas granjas agrícolas que hay aquí en Canadá, y pues muy feliz de encontrarme con varios compatriotas que pues expresaron su sentir y que además también pues están muy contentos de que recibieron por ahí algunos detalles. Sí, me gustaría decir que pues ellos quedaron muy agradecidos y pues que mis palabras son pocas para pues lo contentos que estaban, pero más allá de eso es la cuestión de que se dieron cuenta que son valorados y que pues que no están solos. A mí me da la verdad mucha tristeza ver el abuso que tienen, ver la forma en la que trabajan, porque ellos están atenidos a los horarios que les digan y tienen un salario mínimo que no pueden aumentar. Hay gente que ha dejado su vida en este país trabajando y ellos son una muestra de esto. Una disculpa, pero vengo muy saturada porque escuché el sentir de todos ellos que se quieren, quieren saber que no solamente por el coronavirus y porque hubo un montón de infectados y porque hubo muertos, que solo por eso lo toman en cuenta. El ministro de Canadá salió diciendo que cuando explotó todo, que 600 infectados y un muerto mexicano, dos muertos mexicanos, tercer muerto mexicano. Esto fue lo que ocasionó que se abriera la caja de Pandora y salieran todos los demonios, en donde dejan en claro las injusticias que viven los trabajadores aquí, en cómo este joven, por no tener estatus, fue rechazado para tan siquiera recibir las pruebas y es por eso que el gobierno de México pidió al gobierno de Canadá, que aclaren la forma tan inhumana, tan injusta en la que fallecieron los compatriotas. Y pues hasta la fecha y hasta el momento el ministro no ha dicho nada de esta promesa que se dio a publicar y se dio a conocer en todos los medios de comunicación una promesa que les daba el sueño de cumplirles la estabilidad en este país para que puedan tener la oportunidad de tener todos los privilegios que tiene cualquier ciudadano. Por ejemplo, cuando trabajan más de ocho horas no les pagan horas extras, cuando son días festivos no les cubren los días festivos. Si tienen una cuestión médica les descuentan, si no están sanos los despiden. Son una serie de cosas que es abuso y que aquí todos somos responsables como ciudadanos y nos corresponde alzar la voz y pasar este mensaje para que la gente comprenda y entienda que venir a otro país no es fácil, ser migrante no es fácil. Muchos tienen la fortuna de venir con sus familias, pero hay quienes están solos sin familia y muchos de ellos están sin sus familias y están solos tratando de juntar para ayudar a sus familias y pues todos sabemos que el ingreso más importante de México ahora son las riquezas. Ya que nuestra riqueza natural fue entregada, fue rematada al extranjero y lo último que nos quedaba Pemex fue desmantelado y destruido y remataron con la reforma energética y más concesiones como la de Veracruz que le pertenece a la Coca-Cola por 100 años. Y este no lo vemos aquí con los migrantes, uno de los entrevistados con más de 30 años trabajando aquí, decía cómo ha vivido más tiempo aquí que allá y sin embargo aquí sabe que su salario no va a aumentar y que si el día de mañana se enferma simplemente va a ser despedido y se va a quedar sin nada. Entonces, hay disculpen la cuestión emocional. Yo solo quiero pedirles de favor que compartan el material que voy a subir, más allá de los likes, les agradezco los likes, pero el tomar conciencia como seres humanos e individuos para que cambie su realidad y que si no garantizarles, el darle los papeles, es garantizar que aquí van a tener la oportunidad de mejorar en todos los sentidos y tener una salud garantizada y sus derechos laborales respetados como los porque pues si los ponen en alto en un pedestal en los medios de comunicación y que pues se supone que ellos son clasificados como low skills, o sea como que entonces, bueno, ahora son esenciales y siempre han sido esenciales, entonces a ellos gracias y las quejas se resumen en esto, que era lo que iba a decir, se resumen en esto, ellos lo que están pidiendo es que el ministro de Canadá, por favor, voltee a verlos como seres humanos, individuos con necesidades. Ellos piden que por favor, a todas las organizaciones, a todas estas organizaciones, instituciones que se dedican supuestamente a la protección de los migrantes, que se pongan de acuerdo, que se unan para que sea una sola voz y realmente haya un resultado y también piden que se dé a conocer esos millones, miles de millones de dólares destinados para el apoyo de la agricultura. Pues ellos quieren ver o saber si van a recibir algo de este dinero, que el ministro de Canadá pues haga una muestra, ¿no? Bueno, al de a conocer cómo se va o se está gastando ya este dinero, porque hasta el momento, pues ellos no tienen ningún beneficio de estos catorce dólares y algunos centavos y dependen, empiezan a las cuatro de la mañana regularmente a trabajar y pues ahí depende del trabajo como se necesite y pues no van a tener ningún privilegio en ese sentido y si se enferman, pues despedidos. Entonces, se supone que la esclavitud ya se acabó. Yo me pregunto si realmente ya se acabó. Y más allá de eso, es que estamos nosotros dispuestos a hacer para que esto cambie. Quiero dar las gracias a las dos personas, dos personas que cooperaron con efectivo. Hice un posteo en un grupo, en varios grupos de mexicanos. Recibí apoyo de tres personas. Una persona me hizo donativos en especie, que les agradezco mucho y claro que los entregué. Y dos personas me hicieron, me hizo una aportación en efectivo y con ese dinero fui a comprar varios productos mexicanos, pues ellos se quedaron muy contentos. Este, nada más si me gustaría hacer una... La situación de los paisanos no es culpa solamente de los gobiernos, sino que también es culpa de nosotros, de nuestra apatía y nuestra indiferencia a lo que padecen otras personas. En las redes, de repente, todos se muestran muy humanos, muy conscientes y muy todos. Hace falta... ...y darnos cuenta de lo que otras personas y tratar de ponernos en su lugar para entender lo que ellos están pasando. Cuando compartí esto de que iba a ir y que quería llevar donativos, como fuera lo que quisieran dar, y que si alguien quería dar efectivo, pues les puse ahí el e-transfer. Y... ¿saben qué es lo que más recibí? Críticas. Este... Eh... ...juicios, en donde me decían que yo estaba haciendo tranza con esto y que quería... Eh... ...ganar dinero de esto, y que... ...este, que yo no era la persona indicada, que para eso estaba el consulado. Y bueno, ellos también quieren que el consulado tome acción, que... ...que... ...que se vea, este... ...y pues bueno, ya es otra tarea que tengo que hacer, llegar el mensaje hasta el consul. Y saber cuál va a ser la respuesta sobre esta situación. En este caso, compañeros, ellos, este... ...quieren que los vean, no solamente como trabajadores, sino también como seres humanos que merecen tener oportunidades y, pues, una mejor calidad de vida. Y como migrantes, nosotros sabemos que en este país, o en cualquier país a donde lleguemos, ...llegamos a construir con nuestras manos, nuestro esfuerzo y el sudor. Aunque atrás ya hemos dejado muchos, eh... ...mucho trabajo, carreras, profesiones, familia. Así que, pues, vamos a ser empáticos y vamos a ayudarnos. Porque esta actitud de crítica, de juzgar, no ayudar, porque las críticas sobraron, ...pero, pues, la ayuda, como les digo, fue de tres personas. Y lo postié en tantos grupos de mexicanos en Toronto, mexicanas en Toronto, como pude. Y, pues, bueno, ojalá que nos volvamos más humanos y más conscientes. Un abrazo a las tres compañeras. Les tengo sus racimos, porque ellos en agradecimiento me mandaron... ...aquí nada más estoy agarrando una y es la más abiertita. Pero ellos, esto es lo que hacen, van cortando los girasoles. Y los, así los que estén más o menos abiertitos para la decoración. Y, pues, ahí vimos otros sembradíos, este, de duraznos y de otros árboles. Pero, bueno, van por temporadas. Entonces, aquí, este, a las tres amigas mexicanas, guerreras, mexicas, que apoyaron... ...aquí los árboles, porque estas bellezas van a abrir muy pronto. Y que están plantadas con el amor de los compatriotas, debo de decir, de toda Latinoamérica. Un punto muy importante. Es cierto que todos los... ...Latinoamérica está presente en nuestros campos. Estamos ahí, somos un solo pueblo. Así que Guadalajara... ¡Ay, Guadalajara, Dios mío santo! ¡Ay, Guatemala! Guatemala es lo que quise decir. Y todos los países de Latinoamérica, que también están con los compatriotas mexicanos. Todos los hermanos, vamos a levantar la voz por los trabajadores agrícolas, para que mejoren sus derechos laborales y su calidad de vida en este país. Un abrazo, y más al rato empiezo a subir todas las entrevistas, en donde cada uno de ellos cuenta sus anécdotas, sus experiencias, de las que yo creo que nos pueden ayudar mucho a concientizarnos y darnos cuenta que está mal. Que esto debe cambiar y que esto puede cambiar si todos ponemos de nuestra parte. A las que donaron, gracias a los que apoyaron, a los que me están viendo. Todos podemos ser semillas de esperanza. Ser semillitas y sembrar esperanza. Un abrazo. ¡Ah, caray! No lo puedo cerrar, una disculpa. Aquí ando batallando con esto, haciendo mis... Ahora sí. Gracias. Gracias.